Hola, ¿cómo están? Hoy les queremos presentar nuestro sellante para Stomflicks, es un sellante especialmente diseñado para esta marca y queremos enseñarles también cómo es el desempeño del mismo. Vamos a coger esta lámina, que es nuestra referencia a SteelGrey, está dividida porque en un lado vamos a sellarla y en el otro lado vamos a dejarla así y mostrarles cómo es el resultado. Ahora vamos a partir un poco de café con azúcar en las dos superficies y lo que quiero que vean con esto es la absorción que tienen las dos capas. Si se dan cuenta, esta es la parte que sellamos, se seca muy fácil y esta es la parte no sellada, vean cómo se absorbe el producto. Recuerden que esto es pideventolar, entonces por eso es muy importante que cada vez que vayan a un disco de nosotros o un representante internacional siempre piden el sellante porque es muy importante que lo piquen, para que estén bien.